¿Qué es la Junta Comunal? Hemos solicitado que nos arregle esto. Hace tiempo se nos dijo que tocaba que esperar un momentico, nos dio unas respuestas ahí de alegría, pero al fin y al cabo a esta fecha no nos ha visto esta alegría. La última vez que hablamos con ella en su despacho nos dijo que no había plata, que no había presupuesto para esta obra de reparcheo aquí por este sector. Mientras se necesitan estas obras prioritarias aquí en el centro de la comunidad hemos visto que invirtieron mil millones de pesos en pavimentaciones, en diferentes vías, en un sistema de ajedrez. Uno en un barrio, otro en otro barrio, así en diferentes sectores, pero en un sector continuo donde se vea bien beneficiada la comunidad. Ya, pues desgraciadamente la administración pues lo que hizo fue en parte de concreto y aquí es una parte de alfalto. Así de igual manera pues nosotros hemos venido molestando allá a San Simón, a todo esto donde ellos son los que manejan lo del alfalto. Pero en el día de hoy, inclusive vamos a ir a recoger un poco de, como dice, bagazo ese que han dejado allá en la reparcheo de la vía de San Simón. La nueva vía, el ramal que están haciendo alterno al peaje. Exacto, y vamos a traer de esa parte ese cascajo para poder tapar o solucionar lo que más pueda y hasta donde nuestro señor nos dé prioridad de tener estos huequitos acá. Porque sinceramente en la forma que nos dijo la señora alcaldesa hace mucho que hablamos con ella en las últimas intervenciones que tuvimos fue que no había plata, que no había presupuesto que le pidieramos al próximo alcalde que entrara. Al próximo alcalde, esa respuesta está un poquito salida de tono, ¿no es ella la actual alcaldesa hasta el 31 de diciembre? Pues de lógico, por eso yo quedo sorprendido en la forma como ella me responde que no había plata, que le pidieramos al próximo alcalde que viniera. Yo me quedo sorprendido y le dije, señora alcaldesa, qué pena, pero yo creo que la que está en este momento con el lapicero en la mano es usted y eso es una mala respuesta que usted le da a un comunal quien le sirvió y le colaboró cuando el proceso del agua en el municipio de Villalrosario. Bueno, Carlos, ¿quiénes están colaborando aquí aparte del señor Daniel Mariño? ¿Quiénes están colaborando para el arreglo de vida? Porque la mano de obra vemos a un vecino del sector y vemos a un veedor del municipio también haciendo su trabajo de colaboración. ¿Quiénes más están colaborando? ¿Quiénes van a contribuir para la recuperación en parte de esta vía? Bueno, aquí en parte de esta vía, pues los vecinos, muy formalmente, ahorita empezamos casa a casa, que nos ayuden, nos colaboren. También esto, el señor Daniel Mariño, Leomar Alfonso López, quien es delegado de la Junta Comunal, veedor y también el representante del Comité del Medio Ambiente, como lo es el señor Alexander Rivera. De antemano, más tarde, estamos esperando que llegue el señor presidente de Cotravegavista, ahí lo que, el transporte informal, que es el señor Juan Zavala. O sea, aquí hay que poner la tacita. La tutuma, aquí hay que poner la tutuma para poder nosotros arreglar esta vía y darle ejemplo al municipio y a la administración municipal, como nos toca a nosotros los huérfanos comunales. Oiga, Carlos, llama la atención y da, a veces, da como tristeza. Mientras se pavimentan vías completas pegadas al río Táchira, en el sector de La Parada, una vía que no beneficia prácticamente a nadie, porque es una vía por donde se saca, se utiliza esa vía de escape de los contrabandistas. Aquí, en pleno centro de Villa Rosario, tienen que la gente, en el caso de ustedes, hacer cantidad de esfuerzo para recuperar en asfalto una vía tan importante como es la que conduce, desde el centro del municipio hasta el cementerio central y hasta el sector del barrio Santander y la vía que colapsó hacia el barrio Nariño. Lógico, es lastimosamente ver esto porque, sinceramente, estamos desamparados por el gobierno municipal. Le doy gracias a las obras que se han hecho en el barrio Bellavista del gobierno departamental, porque han sido personas que han tenido en cuenta y han venido desde la parte de abajo como líderes comunales, como lo ha sido el señor gobernador William Villamizar, y él sí sabe que es ser uno comunal. No llegar a uno a un puesto elegido a veces por voto popular, donde nunca le ha tocado qué sufrir, como nosotros los comunales, nos toca qué sufrir con nuestras comunidades.